Olor, textura, color. Tres elementos que se potencian con el fuego y nos brindan posibilidades infinitas. De Europa con Amor trae para ti. Cortes de carne con productos lácteos de Francia. ¿Quieres llevar la carnita asada al siguiente nivel? Te compartimos dos secretos. El primero es la mantequilla de Francia. Todos sabemos que la grasa le da sabor a la vida. Es por eso que una buena carne debe llevar una buena mantequilla. Puedes saborizarla usando romero o ajo. Y con eso darle a tu corte un sabor casi celestial. El segundo secreto son los quesos. No hay mejor acompañante de la carne que el queso. Para fundir puedes usar comte o raclet. Para costras, el enmental no tiene comparación. Si quieres intentar algo diferente usa Mimolet. Prueba, sazona y experimenta.